También en Estados Unidos, luego de que el presidente Joe Biden saliera positivo a COVID-19, reapareció en público tras pasar casi una semana en recuperación. El mandatario fue captado abordando su avión para dirigirse a Washington, donde entablaría una reunión en la Casa Blanca. Por su parte, el médico de cabecera de Biden anunció que el presidente ya dio negativo al virus y que sus síntomas habían desaparecido.